Cuando hablamos de sustentabilidad en las ciudades, es importante poner atención a uno de los temas centrales, que es la gestión de los residuos sólidos. Y para ello es importante que incorporemos en las soluciones la economía circular, desde cómo están diseñados y concebidos los productos que consumimos y cómo podemos disponer y manejar de ellos. Pero un reto para que esto suceda es no solamente como sociedad generar esos hábitos. Tenemos que propiciar que haya desarrollo de capacidad instalada en los distintos países para atender sus residuos sólidos. En el caso de México, tenemos una oportunidad de seguir fortaleciendo lo que es el manejo del PET, de las botellas de PET. Y es que contamos con PETSTAR, la planta de reciclaje de PET grado alimenticio más grande del mundo. La resina reciclada que produce PETSTAR ahorra 91% de gases de efecto invernadero contra la resina virgen. Por otro lado, también consume hasta 77% menos de energía, también comparada contra la resina virgen. Las botellas de PET que son procesadas por PETSTAR, además del valor ambiental que pueden generar, también están ocupadas de desarrollar a través de alianzas un valor social para comunidades, para distintas organizaciones. Y lo que nosotros podemos hacer como sociedad es disponer adecuadamente de una botella cuando seamos usuarios de ella. Por ejemplo, si tenemos alguna botella, lo que tenemos que hacer es estar seguros de que está vacía. Después tenemos que aplastarla claramente, taparla, cerrarla y ya que la hemos cerrado, tenemos que disponerla adecuadamente en un contenedor. Esto nos permite, por ejemplo, hacer esta diferencia. Vean cuámas son 220 botellas que no están aplastadas contra el volumen que ocupan las mismas 220 botellas, pero dispuestas correctamente. Esto nos ayuda a que ambientalmente se optimice el proceso, porque en lugar de mover aire, se está moviendo más material con el mismo litro de gasolina, por ejemplo, y entonces hay menos contaminación y también hay menos generación de gases de efecto invernadero. Nosotros, entonces, como personas, cuando seamos usuarios de una botella, tenemos que seguir esos cuatro pasos. Vaciar, aplastar, cerrar y depositar las botellas para que esto permita que eventualmente terminen llegando a Petstar y se puedan reciclar con lo que ya hemos visto puede generarse un valor ambiental, social, económico y construir una economía circular de las botellas de Pet. ¡Gracias!